Queridos hermanos, hemos comenzado ya la Escuela para Padres, Homeschoolers y No Homeschoolers. Hemos tenido nuestro primer encuentro a través de la aplicación Meet con madres de Estados Unidos y de Argentina. Muy enriquecedor para todos porque nos han compartido las vicisitudes propias de la educación en casa, estas valientes madres. Hemos visto las características generales de la educación en casa, la legislación actual en países de Europa y Estados Unidos y hemos agregado la Argentina. Sí, porque desde el mes de julio del año pasado, 2023, ya está legalizado el homeschooling en la Argentina. Una gran noticia, ya está en funcionamiento este año 2024, gran noticia para las familias argentinas que podrán dejar de hacer malabares para optar por esta modalidad educativa. El homeschooling, la educación en casa, es una modalidad educativa que tiene ventajas, grandes ventajas, si las sabemos administrar. Este curso que estamos ofreciendo hasta el mes de junio, llegará la primera parte, lo tomamos desde el marco seguro del sistema preventivo de San Juan Bosco y nos vamos a enfocar sobre todo en la adquisición y el desarrollo de los hábitos operativos buenos, absolutamente necesarios para el desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes. Todo esto podrán ustedes aplicarlo a cualquier sistema o variante de homeschooling que ustedes elijan. Como hemos comenzado el primero de marzo, están abiertas todavía las inscripciones. Deben ustedes escribir a regina.martinum20.com. Los esperamos, no se pierdan esto que es realmente utilísimo, importantísimo y maravilloso. Los esperamos a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.